El rincón de la vida En la casa no queda ninguno El que había se lo llevó mi padre Estaba al final del pasillo Y tenía una ventana pequeña Que daba al jardín de la casa de junto Ahí No llegaba el ajetreo de la calle Ni los ruidos interiores de la casa Yo lo gozaba después de la comida Mi padre a la caída del sol Cuando regresaba del trabajo Un día Quise sorprenderlo en su hermoso recoveco Y fui hasta él Sin ruido Al pasar cerca de su cuarto Tropecé Y caí haciendo gran estrépito Él gimió de manera contenida Casi animal Le grité que era yo Su hijo Pero ya no me escuchó Había muerto El pobre llevaba tantos años Subiendo a aquel lugar Sin que nadie lo molestara Suscríbete Sin que nadie lo molestara Sesc Suscríbete El B B A Gracias por ver el video.